...que se viene necesitando de hace mucho tiempo, y bueno, ahora hemos llegado en concreto y unirnos con papas de familia, maestros y estudiantes para ver que tratamos con esto porque en la verdad no podemos aliviar ...especificamente todo lo que está necesitando ya de todo, ahora es problema básico y lo que se está necesitando es más trabajadores manuales porque se supone que solamente hay una ...especialidad muy grande, se supone que es una de las más grandes de la audiencia ...un espíritu de Santiago es muy contento en dejar a muchos hijos que no se fue y no hay dos centros de agropecuaria para varios grupos ...así que eso es lo que estamos en lucha nuevamente y a ver que...